¿Qué es la medida de las medidas transitorias? ¿Qué es la medida de las medidas transitorias? Que busca ejercer y ejecutar acciones para que la movilidad eléctrica sea una realidad. Una de estas acciones es una campaña en redes sociales que busca acercar a los usuarios para desmitificar el tema de la movilidad eléctrica, para que todos esos paradigmas que hay frente a la movilidad eléctrica se dispersen y cada vez sean más las personas que quieran adquirir una moto, una bicicleta o un vehículo eléctrico. En FENALCO y el área metropolitana estamos en permanente comunicación para temas medioambientales, para temas de transporte público y sobre todo en el tema de movilidad hemos venido teniendo acercamientos en tema de ciclorrutas y ciclomovilidad, buscando también promover esos medios de transporte alternativos. Estas medidas siempre y cuando sean preventivas y sean en momentos coyunturales nos ayudan para que la imagen de nuestra ciudad y sobre todo el sector turístico mejore y no nos vean como una ciudad contaminada, sino una ciudad que trabaja en pro del medio ambiente y que al sector turismo, al sector restaurantes y a la ciudad en general le vaya mejor.